La selección femenina logró un empate ante Argentina en su debut en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Las costarricenses se enfrentaron al ambiceleste este domingo en un encuentro realizado en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar. Nuestra representación llevó a estas justas una mezcla de jugadoras de experiencia y otras más jóvenes. Por ejemplo, María Paula Porras, Gabriela Guillén, Priscila Tapia y Estefany Blanco estuvieron en los pasados panamericanos en Lima, Perú, donde obtuvieron la medalla de bronce. Mientras que otras futbolistas, como Génesis Pérez, debutaron en el certamen. No haber registrado una derrota en el primer encuentro resulta valioso en vista de que el próximo rival será de Estados Unidos. Las expectativas del grupo era ganar, obviamente. Creo que hemos estado empezando un nuevo proceso y siento que hemos crecido como selección. Es una nueva página. Entonces veníamos con todas las de ganar. Lastimosamente no se nos dio, pero sumamos un punto que es lo importante. Un equipo mundialista venía con 12, 13 jugadoras de la base del Mundial. Nosotras un equipo con muchas jóvenes y sabíamos a lo que jugaban. El cuerpo técnico nos transmitió muy bien lo que debíamos de hacer. El recién nombrado técnico de la femenina, el español Benny Rubido, también debutó con la tricolor. Es satisfecho. El partido se nos complicó un poco, sobre todo cuando tuvimos balón, pero creo que el equipo ha demostrado que es capaz de competir, lo cual para mí es muy importante. Llevamos poco tiempo entrenando juntas. Sé que es un proceso nuevo. Las chicas están poniendo mucho de su parte. Y a partir de ahí, pues creo que lo que vamos a hacer es crecer a lo largo del torneo. La selección femenina ha participado en cinco Juegos Panamericanos en la historia y cosecha dos medallas de bronce. La primera alcanzada en Winnipeg en 1999 y en Lima, Perú, 2019. Al mando de la ahora es directora técnica Amelia Valverde.